Este sábado 13 de julio es un día crucial para O'Higgins Se inician los Play-Off Y los jugadores de O'Higgins piden tu apoyo Hola, soy Santiago Gentiletti y bueno, quiero invitarlos para que nos acompañen en este partido tan importante contra Unión Española Hola, soy José Vera Fuenzalía y quiero invitarlos a que vayan al estadio por este contra Unión Que necesitamos su apoyo para ese día adelante y ojalá seguir avanzando en los Play-Off Rival, Unión Española, misión, derrota del rival Voz Deportiva estará allí Con su equipo técnico y humano desde las 17 horas 5 de la tarde A través de Radio Caravana 97.3 En vivo, en directo, desde el estadio El Teniente de Rancagua ¡Voz Deportiva, el equipo ganador! ¡Golabal! 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 ¡Golabal!